En un portal de Belén Ha nacido el Salvador Con su perfecto amor Quiere darte el perdón En este tiempo de luz Concedernos transformar Todo lo que estaba mal Queremos acercarnos a ti Tu Jesús eres Navidad Para aquel quien se desentrega Eres tú el alfa y la omega El principio y fin Eres tú la Navidad Que habita en el corazón De aquel quien estaba dejado Y ahora encuentra la luz Que te lleva a ti Que te lleva a ti Que te lleva a ti En un portal de Belén Ha nacido el Salvador Con su perfecto amor Quiere darte el perdón En este tiempo de luz Concedernos transformar Todo lo que estaba mal Queremos acercarnos a ti Tu Jesús eres Navidad Para aquel quien se desentrega Eres tú el alfa y la omega El principio y fin Eres tú la Navidad Que habita en el corazón De aquel quien está manejado De aquel quien está manejado Y ahora encuentra la luz Que te lleva a ti 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 Gracias por ver el video.